Sí, lo siento Rafael, tu oportunidad de ser conductor, actor, actrices, chicas, hasta aquí, este es mi último programa, ya no voy más. Yaco, no nos puedes hacer esto. Porque este es mi último programa como soltero. El próximo fin de semana me caso con Nathalie y aquí en América Televisión van a transmitir la boda, así que los invito a todos, amigos, Carlitos, Rachid, a todos ustedes que nos acompañen este sábado en mi matrimonio con Nathalie. Han sido tres años increíbles, han sido dos años y medio, mi amor, maravillosos en los que te conocí, nos enamoramos, tuvimos la bendición más grande del mundo que es Liam y ahora en solamente siete días tú y yo nos daremos el sí para siempre ante la ley y ante Dios. Te amo, Nathalie, y a todos ustedes nos vemos el próximo fin de semana en la boda de Nathalie yaco. Nos vemos, gracias.